Vamos a continuar con la sesión que tiene que ver con mecanización a través de los proveedores de servicio. Miguel Robles va a moderar esta sesión. Él es investigador asociado al ISPRI. Y llamamos al frente a Emanuel Bodega, a Eduardo Griffin, a Ricardo Garves, a Franco Tretti y a Marcelo Marini. Esta va a ser un panel numeroso. Y tenemos hasta las 16 horas para cumplir la tarea. Gracias, Miguel. Bueno, excelente. Esta sesión creo que va a ser muy, pero muy interesante porque creo que abre una opción, no la única opción tal vez, pero una muy buena opción de impulsar la mecanización. Nosotros decimos que hay dos modelos extremos de producción. Uno que es centralizado. Esa idea en que el productor es dueño de la tierra, él la maneja, él decide qué máquina compra, la máquina tiene que ser dueño de la maquinaria, tiene que decidir qué paquete de insumos se utiliza. Es el modelo en que totalmente centralizado en el que el productor hace todo, de 0 a 100. En el otro extremo sería un modelo completamente descentralizado donde las distintas actividades la van haciendo distintos agentes que se especializan en las actividades como, por ejemplo, actividades de maquinaria o de servicios de maquinaria, insumos, riesgo, financiamiento, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esta sesión que nos va a hablar sobre la mecanización a través de mecanismos de mercado, que serían los proveedores de servicios, nos abre ese panorama y nos pone el reto de pensar en un nuevo modelo, un nuevo esquema, que no es ese esquema en que porque soy productor tengo que hacerlo todo, sino que nos especializamos en la tarea y creo que hay mucha oportunidad de ganancias de eficiencia. Perfecto. Entonces, bueno, ustedes no han venido a escucharme a mí, sino han venido a escuchar a los expertos. Dejo entonces primero, en primer lugar, a Emanuel Bodega, del Grupo Grobo de Argentina. Emanuel, por favor. Bueno, muchas gracias. Quería agradecerle a ICA y a Bispri por la invitación. Y bueno, primero para arrancar, la idea de mi presentación es que nos podamos analizar y podamos tener una retrospectiva sobre qué cambios fuimos teniendo a través de la evolución de la agricultura desde los principios hasta la actualidad. Y qué cosas encontramos en común en esos cambios con los que tenemos hoy en la actualidad. Cuando hablo de cambios, hablo de situaciones que podemos encontrar en cada uno de nuestros países, en nuestras regiones. Bueno, si nos remontamos desde el principio, hablamos que la agricultura se inició hace 9.000 años. En ese tiempo, el hombre vivía de la caza, la pesca, la recolección, con hábitos nómades que le demandaban recorrer grandes áreas como para poder buscar alimentos. Luego, quizá que por algún motivo, algo que actuó como disparador, puede haber sido un problema, surgieron las primeras siembras y cosechas de forma planificada. Estamos ante un momento de cambios. Bueno, luego después de experiencias y fracasos, el hombre comenzó a crecer o a transmitir sus conocimientos y identificó que había plantas que producían más que otras. Y que seleccionando esas semillas, se podían elaborar su producción año a año. A su vez, también aparecieron las labranzas, que mediante estas podían cultivar áreas que antes no eran posibles cultivarlas, ¿no? Entonces, se dijo que estamos ante sucesos o cambios que las ideas sumadas a las experiencias se transformaban en conocimiento. Ese conocimiento, ¿cómo se transfería? Se transfería de generación en generación, de familia en familia. Eran cambios que eran lentos por cómo se transmitían, pero que daban sus frutos. En ese momento, la producción había crecido, pero vemos que esos cambios se comenzaban a retroalimentar uno a uno. Cuando habíamos conseguido poder laborar la tierra, tener aumentos de producción, surgieron problemas de cómo transportar la producción. Bueno, ahí es donde se comenzaron a utilizar, veíamos hoy algunas imágenes, los bueyes como herramienta para poder labrar, como para poder transportar. Luego apareció el caballo. Y aunque parezca, quizá a mí me llamó la atención, novedoso, la aparición de la herradura fue un cambio tecnológico muy importante que permitía poder transportar mayores cargas a mayores distancias. Entonces, veíamos que estos cambios tuvieron un impacto en la sociedad. Sociedades que antes eran nómades comenzaron a tomar hábitos cada vez más sedentarios, a establecerse en comunidades, a centralizarse. También tuvimos cambios a nivel organizacional, en lo que es la familia, el hombre dedicado más a la producción de alimentos, y la mujer a lo que es la organización de la familia. Entonces, el impacto y la transferencia de conocimientos y tecnología comenzaba a ser cada vez más frecuente. Y surgieron nuevos problemas también. Y esos nuevos problemas generaron nuevas soluciones y nuevos cambios, como la rotación de cultivos, como para disminuir el tiempo libre del suelo y disminuir los tiempos para el control de malezas. Bueno, como les comentaba, lo que era transporte. En diferentes áreas se fueron expandiendo. Ahora bien, avanzamos un poco más en el tiempo, nos vamos al siglo XVII. Pasamos desde los principios, siglo XVII, y ahora ya no era suficiente con ideas y experiencias como para poder ir aumentando la productividad y seguir escalando en un modelo. Sino que era necesario también inversión. Estos productores o estos granjeros que iban evolucionando generación tras generación, comenzaron a demandar políticas agrarias, como para establecer un marco jurídico. Se creó una ley de tierras, una ley y un mercado de tierras. Estos productores o en este entorno, se comenzaron a generar nuevas demandas o nuevos campos de acción. Por ejemplo, los estudios en edafología, en genética, en edafología, avances en mecanización. Todo tendiendo a darle más eficiencia y escalabilidad a los sistemas de producción. Ahora damos su paso más, más acercándose a la actualidad. En el siglo XX, ahí que no quería dejar de marcar, quizá muchos de ustedes han escuchado lo que era la Revolución Verde, que fue un hito o un cambio en lo que es la agricultura. Que se pasó básicamente en la inclusión de nuevos germoplasmas y técnicas de cruzamiento que permitían elevar la producción de forma sustancial. De este modo, el agricultor comenzó a ganar en escala, en productividad, y se comenzaron estos nuevos campos que comentaba antes, de especialización y de tecnificación, siguieron creciendo, acompañando a los incrementos de producción y del sector. Ahí si vemos cómo fue evolucionando, esto es un ejemplo que me gusta mostrar, lo que era una planta de maíz en la antigüedad y lo que es una planta de maíz hoy. Producto de la selección de plantas, los cruzamientos, fuimos modificando las especies para adaptarlas a nuestro uso. Cómo fue creciendo la producción de maíz en los últimos 2.000 años, esto básicamente es el salto más grande de genética, y técnicas de labranza, fertilización. Y ahora bien, siempre veníamos hablando que cada cambio traía nuevos problemas, como por ejemplo aumentaba la producción, pero no sabíamos cómo transportarla. En este periodo, llegamos a un periodo de alta intensificación, donde logramos aumentar la producción bajo el uso de agroquímicos, de técnicas de fertilización, de mecanización. Entonces comenzamos a ver que generamos un impacto sobre el medio ambiente y sobre la sociedad también, donde empezaron a aparecer conceptos como la agricultura sostenible o sustentable, que es básicamente lo que intenta crear un equilibrio entre lo que es la producción, la productividad, el productor, el productor y su economía, porque hablamos que sea rentable, y también con la sociedad. Aparecieron, como producto de esto, aparecieron técnicas nuevas de labranza, como lo que es la siembra directa, técnicas de rotación de cultivos, manejo integrado de plagas, que conjuntamente acompañaban a la biotecnología y otras áreas. Y hasta acá ahora me gustaría que repasemos cómo era el perfil del agricultor antes y cómo es el perfil del agricultor que vemos hoy, o es el que me imagino yo, que dependiendo de cada región o cada país que podamos tener cada uno de ustedes, podrá buscar las equidades. Yo en mi cabeza tengo, o antiguamente, el perfil del agricultor que trabajaba su tierra, sembraba su propia tierra con su propia sembradora, cosechaba con su misma maquinaria, pulverizaba, en momentos de cosecho, una vez levantaba producción, almacenaba sus granos en su campo, seleccionaba su semilla para poder producirla al próximo año, en momentos de cuando tenía que venderse, sacaba el gorro de agricultor y cambiaba por un sombrero de comerciante, iba a comercializar su producción. Y esto yo creo que vamos hacia un cambio. Yo hoy veo los productores, los nuevos granjeros o agricultores, los veo que, cuando nosotros hablamos de especialización o tecnificación, han ido avanzando en ese campo. Hoy muchos productores han desarrollado en proveedores de servicios, específicamente en lo que es trabajos de siembra directa, otros en pulverización, otros en cosecha de especialidades, otros con un perfil mucho más empresario, se han dedicado a la generación de nuevos negocios y oportunidades que se unen a los anteriores bajo uniones o sociedades para darle mayor eficiencia al sistema y más escalabilidad, donde cada uno aporta su mejor habilidad al entorno. Estos nuevos agricultores o productores, como veíamos hoy, no trabajan por sí solos, sino que trabajan en un entorno, ya yo creo que el perfil del agricultor solo es obsoleto, pero deberíamos pensar en un agricultor integrado con un paquete de soluciones o de actividades y de gente que los rodea. Hoy estos agricultores demandan genética de semillas, demandan logística, demandan abogados para poder gestionar las redes de contratos entre las partes, demandan avances en lo que es mecanización agrícola para darle eficiencia y disminuir sus costos operativos. Y cuando hoy hablamos, muchos en la presentación hablaban del esquema de redes. Entonces yo veo al productor integrado dentro de una red de servicios y de producción agrícola, que es lo que hablamos hoy como agribusiness. Hoy veníamos hablando que los avances, generalmente relacionamos que se diseñan los objetos. Hoy yo les puedo decir que se diseñan las plantas, se diseña la genética, se diseñan las organizaciones, se diseñan procesos, protocolos para poder producir y poder transmitir estos conocimientos que antes hablamos crean de forma más informal. Y tomamos a la planta como la herramienta que capta la energía lumínica para transformarlo en alimentos, que hoy ya no solo son alimentos, sino que son bioplásticos, enzimas, subproductos, que los vamos adaptando para el uso del hombre. Esto genera nuevas formas de trabajar, en diferentes entornos, en diferentes campos. Hoy yo digo que actualmente veo que trabaja mucha menos gente en el campo que gente fuera del campo. Hay más gente afuera trabajando para producir el campo, en los campos donde veníamos hablando hoy. Y es importante, esto es gracias a la generación y al flujo de información. Esto es inmensamente grande. Hoy hablamos de que en un teléfono podíamos transmitir datos, recibir datos. A diferencia de lo que veíamos en unos principios, hoy el productor o los empresarios pueden estar recibiendo información de mercados, de avances tecnológicos. Y la capacidad de reacción de estos jugadores es altamente rápida. Y va a diferenciar a los productores que puedan reaccionar ante este nuevo contexto con rapidez y los que no. Lamentablemente los que no van a quedar en el mismo lugar, no van a poder crecer. Y el desafío es poder incluirlos nosotros dentro de este nuevo sistema. Esto genera nuevos sistemas, nuevas formas de producción, como hablábamos hoy, nuevos negocios. Y en cuanto a la mecanización agrícola, vemos que ha crecido mucho. Hoy hablábamos con alguien que un productor de maquinarias, generalmente antes trabajaba con metales. Hoy el productor de maquinarias trabaja con metales, con tecnologías, con datos, con software para poder gestionar. Trabaja un sistema integral hacia el servicio del productor. Y ahora no quería dejar pasar, es que en esta nueva era, en este nuevo contexto, yo creo que la sociedad ya no segmenta por su tamaño, sino por la capacidad de que nos podamos organizar. Organizar redes, organizar contratos. Y el rol del Estado es importante en esto, para establecer un marco legal, reglas jurídicamente para que estos productores se puedan desarrollar. Pero no solamente el rol del Estado, el rol es muy importante de los productores por tener adaptabilidad, tener capacidad de cambiar, adaptarse a las nuevas tecnologías y tomar cambios. Hoy hablamos que el Estado era importante, pero el Estado tiene que acompañar y crear las reglas para que estos se puedan desarrollar. Yo no creo en los subsidios. Estos generan desfasajes y generan quita de competitividad de algunos jugadores. Entonces, cuando hablamos, nos paramos sobre América Latina, vemos que América Latina hoy cuenta con todo el potencial para transformarse en los próximos 25 años en el mayor polo productor de alimentos del mundo. La pregunta o el desafío va a darse en cuánto tiempo nos tome poder realizarlo. es algo que tenemos que trabajarlo y no es una cuestión de que lo vamos a solucionar en 5 o en 10 años, estoy hablando de 20 a 25 años, porque representa un cambio cultural y un cambio generacional. Y lo dejo con esta reflexión, que me gusta y por eso la puse en la presentación, que no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que se adapta mejor a los cambios. Muchas gracias, Emanuel. Le damos paso ahora a Enrique, Enrique Erlas, de la Cámara Uruguaya de Servicios Agrícolas. Les voy a pedir a todos los expositores, por motivo de tiempo, que nos tengamos 10 minutos y yo los voy a ayudar con esa tarea. Así es que, por favor, Enrique, adelante. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a ICA y a IFRI por invitarnos. Realmente estamos acá para hablar de un modelo de una agrupación de empresas privadas que nos dedicamos al servicio de prestación de servicio en el agro. Como verán, la diapositiva, la misma se llama Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios, que fue fundada el 7 de septiembre de 2007. Esto debido a la expansión agrícola que se vio en Uruguay por todo el tema del aumento de precios de los commodities, que arrancó básicamente después de la década del 2000. Entonces había una necesidad de formalizar los servicios al campo y bueno, en el 2007 tomaron una decisión un montón de colegas de formar esto. Realmente la misma tiene la agricultura en Uruguay y como les dije, tuvo una expansión y la Cámara hoy funciona en el departamento, la oficina está en el departamento Soriano, ubicada en el lado oeste del Uruguay, pegado contra el río Uruguay, margen vecino es Argentina. Y estamos en una zona agrícola, básicamente ahí donde los cambios tecnológicos se dan. Entonces ahí fue que se inició y se extendió a todo el país. La agricultura en Uruguay, pará un poquito, la agricultura en Uruguay, ahí está la comisión directiva por el periodo 2015-2017, como verán la diapositiva ahí. La agricultura en Uruguay, como voy para hacer una reseña, es un área de 16.4 millones de hectáreas agrícolas, las explotaciones por el censo que tenemos en el 2012 son 45.000 productores, el producto son agroindustrial 5.584 millones de dólares, valor de la producción agropecuaria 6.373 millones de dólares. El sector agropecuario contribuye con aproximadamente el 9% del PBI y anexando actividades agroindustriales, o sea, la agroindustria y todo, llega al 25%. Acá voy... ¿Para qué se me fue? Me voy netamente ahora a lo que es el contratista. La importancia del contratista que tuvo en nuestro país. El prestador de servicio ha tomado una gran relevancia en los últimos tiempos hasta llegar a convertirse en una pieza fundamental y económica del mismo. Ha realizado un gran esfuerzo para acompañar la creciente demanda de servicios y ha incidido en el crecimiento de la agricultura, haciendo posible la extensión de las fronteras agrícolas. Esto, los contratistas seguimos, plantamos, cosechamos, fumigamos, en campos que antiguamente eran netamente, ponerle, ganaderos, no conocían una máquina y no había cultura agrícola. En base a los inversores extranjeros, básicamente, que venían con la idea de... Como el negocio era rentable, nosotros los contratistas nos asociamos a ellos y aumentamos la frontera agrícola dentro del país. ¿Y qué pasó con eso? Que se ha profesionalizado adquiriendo amplios conocimientos tanto en maquinaria como en agricultura, lo cual les brinda el servicio que contrata dando un valor agregado. Más que nada nosotros, como vivimos en las máquinas, tomamos tecnología, nos profesionalizamos en el uso de ellas mismas, y estamos ayudando a que el agricultor, al productor, muchas veces se obtengan mejores resultados. Ha logrado promover, en ese caso, la mecanización de las empresas de pequeña y mediana escala, mejorando de esta forma la productividad, eficiencia, de la sustantibilidad de la agricultura del país. En nuestro logro, lo que podemos decir, que hoy tenemos, en el 2016, creamos una imagen institucional para el sector del prestador de servicio. Unificamos precios, hicimos una tabla de precios para tener una idea de los que toman servicio, ya hacer cálculos en base a sus costos, que antes no existía, y cuando se formó CUSA, a partir del 2007, eso se logró. O sea, mantenemos un criterio de precio. Concientización de los socios, hemos logrado, al principio fue un trabajo difícil, pero hoy para mantener la sustantabilidad de la empresa, hay que cobrar un valor que la empresa sea rentable, la empresa de servicio. Por lo tanto, hemos logrado que los socios también tengan conciencia de eso, y que negocien su tarifa con los contratantes, en base a seguir trabajando. Después, tenemos una excelente relación entre socios, después creamos en el 2012, como verán ahí, un centro de capacitación, que eso nos ayudó a profesionalizar más los operarios. Eso, el centro de capacitación, fue un logro de CUSA, con, para que, no veo allá, lo que dice, ¿dónde estoy? Atrás. Centro de capacitación. Nuestros logros. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para que estamos. Nuestros logros. Ahí estamos. Ah, tengo la pantalla acá, no veo ya. Nuestros logros. Concentración de los socios, excelente relación entre los socios, ahí está puesta, capacitación de miles de jóvenes, reconocimiento de docentes, directores, huelas agrarias. La unificación de criterios para establecer los precios que hoy hablamos, nosotros lo hacemos en base a una asamblea que hacemos en el mes de agosto y otra que hacemos en el mes de febrero. y la parte, la parte de forrajera la hacemos en agosto. Trabajamos con dos criterios, uno el criterio agrícola y otro el criterio forrajero porque son dos tipos de contratistas, ¿no? Muchas veces los contratistas, algunos son específicos forrajero y otros son mixtos, ¿no? Acá tenemos el centro de capacitación. Como verán, ahí tenemos fotos en las escuelas agrarias y en las concesionarias, en este caso hay una foto de la concesionaria de Yondil que nos prestaba para hacer los cursos. El centro de capacitación, esto se logró gracias a que el gobierno de Alemania nos puso un entrenador, nos puso un ingeniero agrónomo que se llama el señor Reynaldo Úneuwer que en el cual nos hizo funcionar un centro de capacitación a los a los operarios de las escuelas de las escuelas rurales, ¿no? De las escuelas rurales más que nada. Los cursos brindados como verán son todos estos GPS, manual, banderilleros, tal, logro del centro de capacitación. El programa Aprender, Aprender, un convenio con la Universidad de Trabajo y con las escuelas agrarias trabajamos en conjunto incorporando maquinaria a los socios y las escuelas agrarias poniendo a los alumnos y la total del curso dictado fueron 84. El total de asistentes fueron 1.762. Después participamos ahí en un congreso de la Nación en Argentina también. Acá hay fotos, slam de los muchachos. Esto es un premio a la innovación de tecnología que esto lo lo damos en unas muestras agropecuarias en Uruguay para aquellas empresas que hacían innovaciones CUSA con la Asociación Rural de Soriano entregamos premios por la innovación. Acá estamos, ahí está el presidente de la República. Esto es importante para nosotros y creo que es bueno notarlo. En la ley de circulación vial en esto CUSA se encontró cuando la expansión agrícola se encontró que los equipos por el modelo económico tenían que circular por las vías, por las rutas, por los caminos. Y la ley que había en ese momento era de 1984. Entonces digo, no teníamos, estamos totalmente en inflación siempre. Entonces CUSA la Cámara Uruguaya ayudó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y lanzó en el 2013 una nueva ley que yo creo que fue importante. Hoy las limitantes que nos encontramos una de las preguntas que nos hacían no se encuentra una política de estado dirigida al sector. Prestadores de servicios cuentan con costos fijos altos. La capacitación del personal es costosa y no hay continuar en el sector. Esas son las limitantes que estamos teniendo frente a la realización del país hoy por hoy hay poco trabajo en resumida y tenemos que no hay capacitación que acompañe la innovación tecnológica también. Después acá tenemos y una de los detalles también que nosotros tenemos lo hacemos notar la falta de cultura de la población no sea con respecto al campo que no 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 tienen no tienen sensibilidad con el campo muchas veces. También otro detalle que vemos es el cambio climático que estamos que estamos enfrentando que se está se está sintiendo en la región. Después cómo promover la mecanización en nuestro país promover un modelo de negocio integral e incorporar maquinaria moderna en el sistema educativo eso ayudaría mucho que las empresas como los contratistas como los productores tengan capacitación los operarios conseguir gente para que los pueda trabajar la capacitación de docentes de alumnos acerca de la maquinaria nueva eso nos está faltando y generar conciencia de relevancia en el agro en nuestro país adecuar las normativas reglamentaciones nuevas a la tecnología y muchas veces que la reglamentación no acompaña eso y crear una política de Estado que se dedica a las necesidades del sector bueno muchas gracias le paso esto es una 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 foto de los equipos agrícolas que usamos en Uruguay la mayoría de los contratistas muchas gracias gracias a ti Enrique muchísimas gracias entonces le damos la palabra ahora a Ricardo Garber de FACMA Argentina Ricardo es un gran impulsor de los servicios de maquinaria por favor Ricardo sé que soy grande peso 140 gracias Miguel Miguel sé que no voy a cumplir tu recomendación pero voy a tratar de hacerlo y ya empezaron los problemas ya empezaron los problemas quería empezar con lo siguiente no quería hablar de mí pero le quiero decir que esto que voy a hablar es casi lo único que sé lamentablemente mis interlocutores son economistas y sociólogos en Argentina son los que interactúo todo el tiempo soy el único ingeniero agrónomo y en un momento dado creí que iba a volver loco porque allá monólogos no tengo interlocutores ingenieros agrónomos bueno quería empezar con ¿cómo se maneja esto? el verdad perfecto vamos a empezar con esto ¿quién aplica la tecnología? sabemos quién la desarrolla quién la piensa quién la fabrica quién la vende ¿quién la aplica? dejo la incógnita ¿quién la aplica en el campo? ¿el ingeniero agrónomo? ¿la aplica? ¿la aplica el vendedor? ¿quién la aplica? la aplica el que pone la maquinaria agrícola porque pone el insumo y maneja el suelo el que pone el asesoramiento es el ingeniero agrónomo el propietario dice que es lo que quiere hacer pero el que aplica la tecnología es el que tiene la maquinaria agrícola ¿qué pasa en Argentina? ¿cuál es la participación del contratista? en la agricultura extensiva el 80% de las labores la hacen los contratistas en agricultura extensiva en picado de forraje podemos decir que el 100% enificación el 80% la sistematización de riego la hace el 100% contratista yo me inicié como sistematizador de riego y la forestación la hace 100% los contratistas está la cantidad que hay en Argentina aproximadamente no hay censos el único censo que hay lo mostró Pablo hoy es de la provincia de Buenos Aires y es parcial porque no toma la presencia de los contratistas que vienen del exterior de la provincia de Buenos Aires ¿quién es el que trabaja la tierra en Argentina? en Argentina se dijo siempre es decir en los últimos años que arriba del 60% de la superficie está arrendada alquilada no la trabaja el propietario ahí está en rojo son los que son los contratistas de producción y están para diferentes servicios los tres servicios fundamentales de la agricultura extensiva de la Argentina con siembra directa lo que es la siembra lo que es la cosecha y lo que son las aplicaciones o las pulverizaciones que ahora se llaman aplicaciones en rojo son los contratistas de servicios perdón los contratistas de producción son los que hacen locación de obra en naranja están los contratistas de servicios que son los que no hacen locación de obra vengo al servicio y me voy y en amarillo los propietarios de tierras que tienen maquina cuál es el uso anual de la maquinaria y ahora vamos a ver el por qué fíjense en los números tractor 2.400 horas por año cosechadora no miren tanto las horas porque las horas dicen poco miren cuántas hectáreas 3.500 hectáreas por año quien no haga 3.500 hectáreas por año pierde se dan cuenta cómo tienen que perseguir a la cosecha una persona que tiene una máquina en su propiedad y espera la cosecha la disfruta durante 10 días nada más después la cosecha se fue lo que no levantó o él se queda la cosecha se fue pero se queda cosechando él porque no tiene velocidad de cosecha no tiene eficiencia de cosecha como ven en el costado los contratistas en Argentina algunos se mueven hasta 2.000 kilómetros de norte a sur perdón de sur a norte y después empiezan a bajar con la cosecha es al revés que en el hemisferio norte los contratistas de Texas que van hasta Canadá lo hacen desde el sur hacia el norte nosotros hacemos del norte vamos bajando con la cosecha hasta el sur cuando una vez me dijeron que viajan desde Texas hasta Canadá yo dije nosotros viajamos desde el subtrópico hasta la Patagonia la siembra directa ha hecho que se usen menos horas la maquinaria agrícola y ahí están los números en la década del 80 se usaba la siembra convencional la sembradora convencional y la rotulación del terreno la sucesiva rastra de disco etcétera rastra de dientes rastra de disco arado de reja después vino la agricultura vertical la abranza vertical todo lo que son cinceles y cultivadores y por último la siembra directa y eso es como evolucionó la el tiempo operativo el tiempo operativo sí el tiempo operativo en la ¿cómo se llama? en la siembra directa en la convencional se utilizaba alrededor de 215 minutos y en la agricultura de siembra directa se utiliza 45 minutos estos son los 3 tipos diferentes de contratistas el de larga distancia el regional y el local vamos a ir un poquito más rápido porque me están apurando se ha cambiado lo que es los conceptos de los factores de producción antes lo más importante era la tierra después el capital y el trabajo hoy lo más importante es el trabajo porque capital y tierra lo que se consigue se consigue tierra para trabajar se consigue capital para trabajar lo que no se consigue hoy y lo hablaron en varios momentos es el capital el trabajo ¿qué es trabajo? trabajo muchas veces se habla del operario no el trabajo del dueño de la máquina que eso es capacidad capacitación experiencia responsabilidad riesgo audacia todo lo que engloba al negocio de la maquinaria esto es el corazón antes se decía mano de obra hoy se dice cerebro de obra este es el perfil de un contratista argentino fíjense que último es destreza y apego al trabajo junto con su familia son todas empresas familiares ¿cuáles son los éxitos en el mundo? los éxitos en el mundo son las cooperativas de contratistas los anillos de maquinaria los centros de contratación de servicios de India y las asociaciones de contratistas como hay en Argentina como hay en Canadá como hay en Uruguay como hay en Estados Unidos también y en Europa acá los vemos las cooperativas en China los anillos de maquinaria las estaciones de contratación en India y las asociaciones rápidamente asociaciones de contratistas en Europa hay 180.000 contratistas federados asociados todo eso son los países en la foto ahí me ven en el congreso del año pasado con el contratista representante de Escocia ¿se dan cuenta cuál es? no, el escocés creo que no hace falta que lo diga el del costado soy yo y el otro es el presidente y en el medio Mr. Burns que venía derecho de Scotland y le hicieron dos preguntas y en el avión vino así y se hacía frío arriba del tractor estos son los contratistas de América a mi izquierda esta CUSA ahí están los de Argentina y después están los contratistas de Estados Unidos que son dos asociaciones la de Wisconsin y la que está en Texas los canadienses FEMAC una palabra especial para los muchachos los maquileros mexicanos que están luchando abrazo partido para mantener su asociación con sede en Puebla y después los de Oceanía ¿cuáles son los fracasos? la propiedad compartida la maquinaria ha fracasado un imposible seguir manteniendo una finca con cada equipo de maquinaria y a su vez el contratista el pequeño agricultor sin nada con inacción lo posible es crear un mercado se puede crear un mercado si se apoya al contratista me han preguntado a mí ¿cuál ha sido el rol de los proveedores de servicios del contratista para que haya ese desarrollo en Argentina? viene la sangre eso viene por los inmigrantes a su vez son los que aplican en el campo y el caso de la provincia de Santiago del Estero que en 20 años pasó de tener 50.000 hectáreas de soja a pasar 2.500.000 hectáreas en contra ¿cuáles son los factores que jugaron en contra? les pido que miran esto no tiene acceso al crédito en Argentina el contratista no es sujeto de crédito sin ayudas ni beneficios que tiene el productor si hay una emergencia no entra en la emergencia agropecuaria si el productor que contrata al contratista la prohibición de traslado de combustible y muchos impedimentos en el tránsito muchísimos esos son los impedimentos las lecciones positivas en Argentina el contratista hace un mapa verde sabe perfectamente donde tiene que ir e investiga investiga donde hay en los momentos que no son simultáneos a su actividad para poder complementar hace un mapa verde es un investigador tiene una logística adecuada se transporta con todo el equipo y es una empresa familiar ya lo dije ¿qué modelo se debe adoptar en América? no sé lo que sí sé es que acá están los cuatro modelos que funcionan en el mundo India intentó hace cinco años con los primeros centros de contratación de maquinaria agrícola se puso un plan de 100 hoy tienen 1200 cero minutos me dicen hace rato bueno lo que hay que hacer son evaluaciones censos evaluaciones yo quería decir una cosa antes de retirarme la participación del Estado participando en la organización y administración fue desastrosa hay que ir a ver lo que pasó en África nada más hay que ir a ver todo lo que pasó en África China en China se privatizaron 39.000 cooperativas un día de noviembre del 2008 se hartó el primer ministro Jujintao las privatizó llévense la máquina a su casa le dijo a las familias que manejaba cada máquina creando de esa manera 29 millones de familias de maquinaria agrícola hoy están las cooperativas de maquinaria agrícola no se confunden son las cooperativas perdón cooperativas de contratistas agrícolas la cooperativa de Peixian que es una de las más antiguas tiene 1.200 socios y todos tienen cosechadoras de las chiquitas las que tienen 2 metros de ancho en un año de trabajo en un año de trabajo no cosechan más de 300 hectáreas por máquina y se trasladan 2.000 kilómetros como se contratan como se trasladan los contratistas norteamericanos o los contratistas argentinos muchas gracias muchas gracias a ti Ricardo y te agradezco el esfuerzo enorme porque sabes mucho del tema y lo has condensado a 11 minutos por favor ahora tenemos a Lanfranco Treti de Tecnoagrícola en Costa Rica buenas tardes a todos bueno yo vengo de Costa Rica efectivamente un país centroamericano pequeño y muy variado paso con la verde sí pero bueno mi origen es italiano yo nací en Italia en el Véneto y el Véneto es un polo agrícola y de producción de maquinaria agrícola de los más importantes que yo conozco y le digo que tengo rato de andar en esto pero realmente la intensidad con que se produce en esa región es muy muy alta yo provengo de una familia de agricultores de terratenientes terratenientes con 30 hectáreas porque tener 30 hectáreas en Vénetos es tener mucha tierra pero es que se cultiva hasta el último metro y se cultiva exactamente porque se utiliza máquina y se utiliza mecanización pues exactamente hace 39 años un 4 de noviembre de 1977 mi papá trasladó la familia a Costa Rica nosotros nos pasamos a ser ganaderos allá y bueno ahí empezó mi vida en Costa Rica empecé como estudiante estudié administración de empresas y después de ahí me fui a trabajar a la finca lógicamente mi papá llegó a Italia y dijo no quiero ver una máquina agrícola aquí porque todo el tiempo se pasan rompiendo y yo después de 4 o 5 años ya tenía tractor ya tenía embaladora y ya había roto con todos sus esquemas de no tener maquinaria agrícola pues las cosas hicieron que yo en 1999 según yo faltaba una filmina pero bueno en 1999 fundé una compañía que se llama Tecnoagrícola de Centroamérica Tecnoagrícola de Centroamérica la fundé porque había una gran ausencia de máquina para producir en Costa Rica Costa Rica como país tropical tiene extremos tenemos 6 meses con mucha agua y tenemos 6 meses con completa ausencia de agua entonces en la finca teníamos abundancia de pasto durante un periodo y ausencia de pasto durante un periodo y yo decía bueno aquí lo que hay que hacer es lo que se ha hecho en Europa y lo que se ha hecho en otros países durante muchísimos años almacenemos durante el invierno lo que nos sobra y lo utilizamos durante la época seca lo que llamamos el verano y entonces fue por eso que me metí en este negocio de la maquinaria agrícola y efectivamente empecé importando maquinaria para enificación tuve un gran choque cultural la gente me decía no mira aquí eso no funciona aquí nosotros tenemos pasto todo el año me decía la gente de San Carlos porque aquí llueve siempre pero ese llover siempre lo que hacía era que cuando llovía demasiado los potreros se hacían leña y entonces las vacas bajaban la producción pues yo logré digamos a través de la determinación y utilizando los líderes de opinión o productores avanguardistas que me acompañaron las ideas que me acompañaron en las inversiones introducir equipo novedoso para Costa Rica era viejo de donde yo venía pero era novedoso para Costa Rica y así introduje en ganadería en producción piñera en producción de palma aceitera y producción hortalizas esos son solo algunos ejemplos nosotros realmente cubrimos todo el sector agrícola a nivel Costa Rica la paca redonda fue una gran revolución nos ayudó muchísimo en la parte ganadera no solo de carne sino también de leche porque además nosotros entramos con equipos mucho más baratos las grandes marcas tienen equipos muy buenos pero también son equipos caros y nosotros logramos a través de equipo que valía prácticamente el 50% de lo que vale una marca digamos grande ofrecer el mismo servicio y además con una gran ventaja que eran equipo más apto al medio donde los estábamos poniendo a trabajar un equipo hecho y estudiado para Estados Unidos es un equipo que en condiciones donde nosotros trabajamos no se puede mover se hunde se resbala necesita mucha potencia entonces el adaptarse el adaptar esa tecnología a nuestro país fue una cosa clave la utilización por ejemplo de los purines de establo como fertilizante cuando realmente lo que iban era contaminar todos los ríos y quebrada fue un gran logro que se hizo en Costa Rica y que se están utilizando hoy día los lecheros de toda la zona alrededor de la ciudad capital en la parte piñera que es una evolución muy moderna hablamos que la evolución de la piña en Costa Rica no data más de 17 18 años entonces por lo tanto todo es nuevo entonces los productores los dealers hemos tenido que prácticamente inventar qué se hacía en ese tipo de producción y uno choca cuando habla con la fábrica le dicen mire es que yo necesito que se haga una modificación cuántos me va a pedir no mire Costa Rica es un país de 20 tractores en ese sector de 80 tractores entonces me dicen no no con esos números yo no le puedo modificar nada y entonces nosotros tuvimos que intervenir muchas veces haciendo nosotros lo que se llaman tropicalizaciones de los equipos adaptar equipos que fueron estudiados en otros sectores a nuestro medio en la parte de hortaliza también nosotros hemos ofrecido soluciones desde muy muy pequeña desde muy pequeña hasta digamos soluciones más importantes le recuerdo que uno de los de los factores que ha hecho importante o digamos relevante en la función de nuestra compañía en Costa Rica es que nosotros estamos más enfocados al implemento que al tractor contrariamente digamos a la tendencia donde todo el mundo intenta vender el tractor y después lo que va atrás que va a haber el productor nosotros optamos más bien por lo contrario le ofrecemos al cliente que es lo que va atrás porque la verdad es que los tractores cumplen con normas genéricas muy muy parecidas y crear la distinción en el tractor es mucho más difícil en la parte de palma aceitera también muy importante el trabajo que hicimos porque logramos importar de Italia un pequeño vehículo muy económico muy barato y sobre todo de muy baja compactación para sustituir la labor animal se sustituyeron búfalos mulas bueyes porque si ustedes saben que trabajar con gente es complicado imagínense ustedes lo que es trabajar con animales y en esas extensiones que se trabaja de la palma aceitera la adaptación al medio es un punto relevante ustedes pueden ver en la foto de arriba la llanura padana la pianura padana es casi del tamaño de Costa Rica y no hay una colina del alto de 50 metros y ahí es donde se diseña también se construye la mayoría de las maquinarias que yo importo imagínense lo que es poner a trabajar esas máquinas en el contexto de la foto de abajo Costa Rica es un país que va de 0 metros con 2 océanos hasta 3.800 metros y nosotros producimos forraje a 3.000 metros de altitud entonces adaptar esas máquinas nos ha desgastado mucho pero al final hemos logrado muy buenos resultados este ejemplo que pongo aquí que es el ejemplo digamos de la piña es un ejemplo donde efectivamente logré convencer un productor el más importante productor de trituración a nivel forestal a nivel mundial que es italiano es el grupo FAE para que lográramos migrar de la que está lado allá que es una trituradora forestal que utilizamos durante muchos años en piña a este modelo que es el primer modelo diseñado en trituración piñera exactamente con ese fin con el fin de triturar piña pero claro yo no logro con todos los productores que represento influir para que me den un artículo adecuado a mi mercado cuando mi mercado es tan pequeño yo puedo entender que a través digamos del empuje que pueda dar un país como Argentina Brasil o Chile si se puedan lograr cosas pero efectivamente para Costa Rica 50 mil kilómetros cuadrados de los cuales un 25% debe ser montaña es muy difícil convencerlo entonces la capacidad que tenemos nosotros de adaptar los equipos es muy importante y otro aspecto importante es el lograr capacitar la gente que va a utilizar los equipos es decirle mire usted con esto puede hacer esto pero no puede hacer esto cada equipo que yo entrego a mi cliente lo llevo a la finca y lo pongo a trabajar en la finca y me aseguro de quien vaya a ponerlo a trabajar reciba la adecuada inducción sin esa inducción no se logran buenos resultados y entonces la gente dice que no que esa tecnología no funciona y es porque realmente no se le dio una buena inducción el dimensionamiento ese es otro factor que yo debo de manejar todos los días hay gente que dice quiero un tractor de 80 caballos bueno para qué por qué estás buscando no es que mi vecino lo tiene bueno pero tal vez el trabajo que estás haciendo lo puedes hacer con un 30 o con un 40 caballos más barato más económico más seguro más eficiente menos compactación entonces lo que yo he hecho es contratar vendedores que vengan de la rama mecánica son gente que no tienen una base comercial tienen una base de conocimiento mecánico entonces se vuelven los asesores que el productor tiene a la hora de escoger un equipo y con eso hemos tratado digamos como de acercarnos y dar nuestro mejor consejo entre la gama de productos que yo ofrezco por ejemplo yo ofrezco ocho tipos de segadoras de pasto en un país tan pequeño usted dice ¿para qué? bueno porque tengo diferentes clientes que me exigen diferentes equipos tengo cinco tipos de embaladoras tengo tractores que van de 20 a 270 caballos inclusive he tenido que cambiarme de marcas porque la marca que ofrezco no tienen ese rango tan amplio pero así logro entonces tener lealtad del cliente hacia mi compañía porque le doy la oportunidad de tener siempre lo que él anda buscando no es fácil ha requerido de mucha inversión pero poco a poco en 17 años y con mucho esfuerzo hemos logrado digamos poder ofrecer eso instituciones cero minutos muchas gracias ya voy a terminar instituciones por el desarrollo una realidad bueno es muy importante esto yo creo que lo que menos tiene que hacer el gobierno es estorbar necesitamos por lo menos que deje trabajar y que nos dé lineamientos de donde quiere que se dirija el país para no meternos en cosas que al final no las va a apoyar no podemos poner el ambiente por encima de la agricultura o por lo menos díganos como es las universidades yo siento que se están quedando cortos en nuestro país les hace falta una visión más de mundo les hace falta más capacitación a los estudiantes tiene una visión muy interna de lo que sucede y el círculo más grande entes financieros sin entes financieros que respalden la actividad es muy difícil es muy muy difícil la luz al final del túnel esto es muy importante en los últimos dos años yo he podido vivir en carne propia como en Costa Rica se han dado cambios sustanciales el haber el gobierno anterior y este aprobado la banca para el desarrollo es garantizar a los productores nacionales fondos a mediano y largo plazo con tasas accesibles al sector agropecuario eso es muy importante la garantía mobiliaria permite que en este momento no solo sean ignorables los tractores sino también los implementos entonces yo en este momento puedo vender un implemento a un productor poniendo una prenda sobre una segadora un rastrillo o un arado y eso hace entonces mucho más accesible al productor no les digo que sea fácil la tramitología es difícil cuesta mucho accesar los fondos pero yo entiendo que no podemos tampoco regalar el dinero y no podemos promover eso entonces es un proceso en el cual poco a poco se va a desarrollar hoy día somos 40 familias las que vivimos en Tecnoagrícola gracias a Dios nunca hemos despedido una persona por falta de trabajo siempre hemos seguido creciendo importamos de 8 países porque al importar solo de Europa teníamos el riesgo del euro y cuando el euro se disparaba mis ventas iban para abajo entonces ahora al importar de diferentes países puedo digamos mezclar un poco la mezcla y no depender del fenómeno euro dólar real y así poder salir adelante cierro diciéndole que es un poco la pasión lo que a mí me llevó a esto y lo que ha hecho que esto sea una realidad y lo dejo con el mensaje que me dijeron amigo mira el pasado con nostalgia mira el futuro con optimismo pero sobre todo mira el presente con atención muchas gracias 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 Lanfranco pasamos entonces ahora a Marcelo Marini nos va a dar la experiencia de Brasil congratulations Franco what a beautiful day we have today look the sun and look the agriculture that we have worldwide so as I am Brazilian I don't speak English and Spanish I speak Portuguese but I will try to do my best speaking English and also I'm very happy to be here because we have two clients and I didn't expect that so my name so my name is Marcelo Marini and I have like 15 minutes to talk about mechanization so 10 10 minutes ok let's do my best so before talking about what we do let me provide you a practical example the practical example of increasing soil productivity without the soil damage my father was a farmer 30 years ago and he loves farming but he was not successful in farming and instead he became successful giving more power for traction and harvesters and improving the quality of the soil so we can do how to reduce the soil compactation through the equipment services how so water improves the soil quality ok so the compactation decreases the water in the soil and as the farm gets larger machines gets larger and also strange so soil needs to hold this and again we have more soil compactation and again we have less water in the soil and we have less nutrients in the soil and we have less productivity so the net is less productivity and less food so what we do in Marini we stand for this for since 1989 improving soil productivity and this is what many companies at semers does so we help plants to grow better that's good so as a result you can use simple process to improve farmers life and also have results in the first years this is the question so what we stand for at semers at semers we provide services to companies and industries to improve agriculture production and productivity through mechanization in Brazil and finally the more agriculture mechanization the more we can increase production productivity innovation and sustainability so who we are we are the union of agriculture industry for equipment and implements in Rio Grande do Sul state Brazil as you can see we have the agriculture market and our companies supply parts and machinery for 60% of the farmers in Brazil that's a lot and we help small families small farmers medium farmers big farmers and also the farming companies with 100,079 companies providing 60% of the agriculture parts mechanization and equipments to farm mechanization in Brazil companies like Masal Semiato Kum Stara Marini Jan Bandeirantes Vencetudo most of the most more innovative agricultural companies but to the seminar we have four questions so here it goes how we are helping mechanization as a service provider and here comes the answer we are stabilizing partnership with industry associations farmers associations technical sector for agriculture universities and the government creating a channel of communication to technology diffusion in farming in Brazil and the second question is what is the model we use we use this very simple model we use integration and cooperation with sectors between agriculture to our companies with agriculture exhibitions fairs like Expo Inter Agri Show and these world famous exhibitions we also use the internal services to our companies and the productors we use the farming and the industry institutions the university the technical sector and the financial institutions and and the final the government so I have five minutes help me out how we can expand our model replicating this model to other countries a model with integration integration and cooperation between institutions and having these events like this is very important to elevate our elevate our cooperation in more productivity and sustainable agriculture finally number four identifying have you read this? okay so here comes the answer how can we help industries need to look to small farmers mechanization as well as small farmers need to have more fair rates time and ways of financing their acquisitions and as some cooperatives does and also have cooperation between institutions so this is this is it but I have like five minutes and let I have one more thing here is some facts about agriculture in Brazil we have good climate bigger areas soil quality topography and cooperatives with more than 25k farmers and they also do the integration and the cooperation they help also to acquire the superman for agriculture okay thank you it's a pleasure to be here representing more than 100 1,100 machinery producers in Brazil and we are open to help in the cooperation as we have farm programs and everything there thank you thank you thank you thank you thank you thank you it is the most I can and I have I have I have I have I can I have done am I So I have going to עximate because the time bit got so if if have I have I have I have man if I am ¿Se anima con alguna pregunta? ¿Se anima con la economía? 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 en latin america, pero en africa hemos sido involucrados en el pasado 10 años en ayudando a entrenar y gestionar agricultores. Y estos son los que son privados y privados operados. Often times, tenemos que lidiar con la realidad de la major impuestos, particularmente en la química, que son los propietarios por el estado. Y, por lo tanto, hay una gran necesidad de contacto a los agricultores y de los que no necesitan, sino que la calidad de los que no necesitan. En muchos de los niveles donde estamos operando, y estoy seguro de que es probablemente en muchos lugares en latin america, los agricultores no están seguro de la calidad de los productos que están recibiendo. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos brindando entreprenuos, y, por lo tanto, muchos de ellos son mujeres, y sé que muchos de los desafíos que enfrentamos en el mundo donde trabajamos es que empiezan a las mujeres como entrepreneurs. We are training them in the utilization of primarily fertilizer, seed, some pesticides, but increasingly, and in cooperation with our good friends at AGCO, we're trying to introduce mechanization as well. But the main point I wanted to make about this approach is that they are not just a place to go and buy quality inputs. They are a place for farmers to go and learn new technologies. In many countries where we work, we know that the state-supported extension system is not really very effective. And it's not through lack of effort, but it's just through a lack of funding. However, privately owned input suppliers have the incentive to promote the technologies that they are trying to make available to their farmers because it expands their markets. So we've done this with thousands and thousands of private, small-scale entrepreneurs throughout Africa and some parts of Asia. The last comment I wanted to make is that if you have a network of qualified supply stores, and by qualified I mean that they've been certified in knowing the products that they sell, they've been certified in running their business well, they then come together in a kind of a network, we call it the agro-dealer network, they come together in a network, and what does that give them? That gives them purchasing power. And so what this then in turn does is it creates a better product price to the end-users, the farmers. And I've really appreciated all of the discussion about service because at the end of the day, the farmers need to have a service provided to them so that they can grow food well for consumers. And I just wanted to share this experience, and I'd be happy to talk to more of you individually about how we set up and operate these stores. But thanks very much again, and thanks again for a great conversation today. Thank you. Thank you for sharing this experience. I think that's really important and something that if we can approach you and talk more about this. Very short, please. Thank you all, and my name is Margaret Ziegler with the Global Harvest Initiative. We haven't talked so much today about the role of trade in everything you do, so maybe one or two of you could just talk about what is the potential of better harnessing trade agreements to boost not only productivity, but all of your work, and then how can we get trade back on track? I think that anyone of you that want to answer that. ¿Alguien se anima a tomar esa pregunta sobre comercio? ¿Qué tan importantes serían políticas de comercio para las actividades que ustedes realizan? Emanuel. La verdad que es muy interesante la pregunta, y creo que primero, sobre todo en las presentaciones y en los conocimientos que tienen cada uno de ustedes, vemos diferentes realidades de cada uno de los países y de las regiones. Si analizamos por ahí los casos más desarrollados, más avanzados, Uruguay, Argentina, Brasil, en los cuales ahí serían útiles políticas de libre comercio o acuerdos internacionales en los cuales los excedentes de producción, poder transportarlo y ingresar dividendos a cada país para poder invertirlos y seguir avanzando en el desarrollo. Después tenemos realidades diferentes, más si vamos a lo que hablan hoy, el caso de Honduras, Colombia, Venezuela por otro lado también, que ahí es donde creo que tenemos que trabajar más en políticas internas para desarrollar un sistema de servicios hacia el productor. Este sistema tiene que comprender, no sirve nada que el productor tenga la última maquinaria si no tiene genética para poder aplicar a las semillas, si no tiene una logística para transportar los granos. Una vez solucionados esos problemas o allanados esos caminos, que el rol del Estado es importante, cuando hablamos del rol del Estado yo planteaba en generar el marco y las reglas como para que estos jugadores se puedan desarrollar. Una vez allanado eso, creería que sería importante empezar a trabajar acuerdos de libre comercio o desarrollos del mercado internacional. Si analizamos el caso de Colombia, Colombia importan mucho de estas producciones que podrían estar desarrollando internamente y es un caso que es para analizar. No sé si respondí la pregunta. Bien, muchas gracias. Yo creo que sí, respondiste al menos parcialmente en todo caso. Solamente voy a tomarme una línea para resumir, porque por efectos del tiempo no tenemos más, pero creo que el tema de la provisión de servicios de maquinaria, creo que hay que tomarlo en serio. Tenemos aquí representantes de todos los niveles, de gobierno, del sector privado, etc. Y creo que este es un modelo a tomar en serio, como una vía de desarrollo. Los proveedores de servicios traen especialización, un uso óptimo de la maquinaria, a los economistas decimos un pleno empleo de la maquinaria y una eficiencia dinámica, le voy a llamar yo, porque son justamente cuando los proveedores de servicios son los que están haciendo la investigación de cómo ir renovando la maquinaria, darle el mantenimiento óptimo y ir renovando e ir trayendo la tecnología. Ustedes se pueden imaginar que este conocimiento tan especializado que tienen los proveedores de servicios, si eso se lo exigiéramos a cada productor individualmente, el costo es altísimo, mientras que con este enfoque, nada, podemos especializarnos en un grupo de agentes que pueden tener ese conocimiento. Cierro ahí, no quiero decir nada más, hay mucho por decir, pero la reflexión final es tomar, yo creo que es tomar este enfoque como una opción, creo que muy válida, lo que hay que pensar es cómo podemos trasladar y aprender de países que han tenido relativo más éxito, como es el caso de Argentina, como es el caso de Uruguay, a otras realidades donde el tema de los proveedores de servicios todavía está en pañales. Bueno, cerramos aquí.